Música Firman convenio para comprar 100 lotes. Buscan paliar la necesidad habitacional de asociados. Sí, la verdad que sí. Bueno, con esta posibilidad de brindar una solución habitacional a los asociados, bueno, que es, digamos, a voz pública la necesidad que hay en la ciudad y, bueno, también por parte de los asociados de Campolter. Entonces estamos firmando este convenio con una organización de acá de la ciudad de Red Grande, con la playa de Punta Popper, dándole una alternativa interesante al asociado para poder adquirir su tierra, su propiedad. Respecto a los valores, por ahí son valores preferenciales, ¿no? Que se brinda a través de este convenio, el asociado va a tener un precio diferente, digamos, por el hecho de ser socio de la Mutual. Y acceder a una tasa de financiación realmente es muy conveniente a un nivel competitivo con los créditos hipotecarios, ¿no? 275.000 pesos es el valor que se acordó en esta firma del convenio, con distintas opciones de financiación, por ahí. Con plazos que van de los 12 a las 36 cuotas, con diferentes opciones de entrega y demás. Siempre buscando la posibilidad de que el asociado, bueno, pueda acceder a esta tierra, ¿no? ¡Suscríbete al canal!